Fidel Dávila Nace en Barcelona en 1878. Ingresa en la Academia de Infantería a los 16 años. Como buena parte de sus colegas, a finales del siglo XIX, Dávila se enfrenta a la crisis del sueño imperial español y a las dificultades desencadenadas en España a consecuencia de ese drama nacional. Su trayectoria es imparable y en el año 1936 alcanza el grado de general de división. Para entonces, los intentos de hazaña por aligerar el número de altos cargos del ejército español acaban llevando a Dávila al retiro forzoso. Así, ante el estallido del levantamiento nacional del 18 de julio de 1936, Fidel Dávila de profundas convicciones católicas y monárquicas ya había entrado en contacto con los militares golpistas. Iniciada la guerra, Dávila ocupa el gobierno civil de Burgos en la noche del 18 al 19 de julio de 1936. Durante los tres primeros meses de la contienda, Dávila desempeña esta función, demostrando pronto su cercanía a Franco y convirtiéndose con el tiempo en uno de los colaboradores más cercanos del general. Tras el fallecimiento del general Mola el 3 de junio de 1937, Dávila se hace cargo de la jefatura del Ejército Nacional del Norte. De esta forma se convierte en uno de los militares con mayor peso y prestigio del Ejército Nacional. Dirige personalmente las conquistas de Bilbao, Santander y Gijón. También se encarga de la reconquista de Teruel. Franco convierte la recuperación de Teruel en una cuestión personal. Con el objetivo de lograr que la operación sea un éxito, pone a disposición de Dávila las mejores unidades del Ejército Nacional, incluida la aviación italiana y los efectivos de la Legión Cóndor. Y Dávila no falla. La toma de Teruel, certificada el 22 de febrero de 1938, supone el espaldarazo definitivo a su carrera militar y el traslado del grueso de las operaciones al Mediterráneo. Tras la recuperación de Teruel, Dávila tomará parte activa en el enfrentamiento más importante y decisivo de toda la contienda. La Batalla del Ebro. Enfrentamiento que cuatro meses después, tras la ocupación de Cataluña y la derrota del ejército republicano, provocaría la huida hacia Francia de la mayor parte de dichas tropas. La Batalla del Ebro. Acabada la guerra, es nombrado jefe de la Capitanía General de la Segunda Región y más tarde, jefe del Alto Estado Mayor. Muere en 1962, a los 82 años de edad. Masa verdad. freue brigade. Raúl va aMPa.